La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales. La urna se abran en presencia de los fiscales.